Android del Día, si te gusta organizar ligas de fútbol, de futbito, de cualquier otro deporte, incluso de Clash Royale, por ejemplo, hoy te traigo una aplicación para que la organización salga perfecta. Vamos a verla. La aplicación se llama Leverade. Anteriormente era conocida como Mi Leyenda. Cuenta con una gran cantidad de opciones. Podrás elegir entre diversos deportes, juegos o añadir otros si no encuentras lo que buscas. Elige entre modo liga, eliminatoria, diferentes categorías o divisiones, fase de grupo más playoff e incluso modo manual si todo lo anterior no te gusta. Lo bueno es que puedes decirle a la aplicación que genere los emparejamientos de manera automática. Además, también cuenta con una versión web donde podrán acceder todos los jugadores para ver la clasificación de su liga. La aplicación es gratuita aunque también tiene una versión de pago para ampliar funciones. Como siempre la tienes aquí debajo para descargar más en EAL Vertical.